que la puta madre que es que estamos en el super cast de clasher en el super barbottito y bueno vamos a seguir pasando niveles tenemos casi cabecita de un pinche nanito pero no hay pedo lo pago a ver vamos a irnos por la derecha porque por la derecha siempre es mejor no mames soy una mera pistola wey a ver a la puta madre que tranquilos todos tranquilos acuérdense yo sé que a muchos de esta serie como que les gusta a otros no pero si te gusta deja hey Jack me pinches gusta esta serie para que yo te deje tu puto saludos en el siguiente video gente vamos a ir saltando por mientras recuerden que a la puta madre esta serie ya la verga no llegue esta serie tiene como fin que cuando se acabe vamos a a la mierda ah ya sé que tengo que hacer soy medio mongolito perdón cuando termine esta serie tenemos el fin de empezar la nueva serie en modo loco de super y como me subo bueno creo que todavía no podemos esto con x te resbalas verdad espero que si a huevo la super serie en modo loco de 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 caster crushers pocket man para que ustedes la disfruten con todo morocho ok vamos por acá no puedo agarrar eso perfecto no entiendo muy bien que esta pasando eh a ver 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 vamos a ver tranquilicense de todo por acá no puedo oh pendejo ok y de aquí tengo que desactivar este perfecto ya tengo entrada y salida no correcto comprendo de aquí agarramos este perfecto acá ahora no oculto no sé se ve sospechoso acá es así acá es así y perfecto aquí yo creo que tenemos que dejar nuestro super cerdito a ver sí pero primero que desactivar los verdes ok entendido entendido y anotado perro ah ya sé para qué es la mochila ok perdón 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 estoy medio pendejo perdón 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 señor locutor esta es una canción que le quería venir a escribir esta canción se le dediqué a mi mujer y sabe que me dijo que yo era un loco y yo le dije loco pero loco de amor a huevo perfecto perfecto y acá hay acá lo que entiendo es que quieren que yo haga que ese güey se mate oh fuck porque tenía que saltar ok perfecto ok ahí está ah y vamos aquí ok aquí sigue todo como al principio no puedo agarrar nada ah pero se me ocurre una idea ah ok pero todavía no lo puedo hacer carajo es difícil es difícil tenemos que encontrar donde está el secreto de este nivel no por aquí no es por abajo verdad tiene que ser más o menos por acá si aquí ya entendí que había que hacer el pedo es desactivar esos de ahí pero para desactivarlos tengo que matar al cabroncete que está acá pero para matarlo hay que buscar alguna combinación a ver creo que es así apagamos aquí como te mato perro del mal a ver solo así se tira para abajo yo creo que cuando esté en alto lo debo hacer ahí está perro muere perfecto ahí se desactivó así que supongo que ya puedo ir por abajo pero no entiendo muy bien no entiendo muy bien oh ya se como ya se como no supongo que es para el otro lado ahorita ahí vamos perro ay puta madre me morí we y ahora shingada people que vamos por acá perdón ahí es que estoy medio un tamaño por acá ay 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 pues que se desactivó pues ah miren ya vi acá se quitó uno pero hay que desactivar el otro por lo visto o sea que hay algún puzzle que no he visto interesante a ver vamos a buscar algún puzzle que me falte oh miren el sombrero de hati ok vale puta verga eh tranquilo si ese es uno debe haber otro puzzle ah aquí pero para eso tengo que sacar a mi pinche cerdito oh ya se como soy medio mongolo vámonos a huevo perro oh si nena y una vez desactivados estos dos puedo subir así pirilipi quitar esta basura se activan ahí abajo y yo puedo pasar por mis gemitas y por el pinche nivel completado verga verga difícil este nivel difícil este nivel eh gente culero pero no imposible culero pero no imposible la verga con papel pariente bueno vamos a seguir todos modos estos niveles son varios bastantes no creo que desanimarse no es cierto no es cierto perros vámonos que nivel sigue verga este esta culero esta culerisimo vámonos lt para si 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 se eso ok ahi queda no 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 perde we ah ya si llego ching de su madre verga jajaja a ver vamos a intentar otra vez vamos a intentar otra vez vamos a intentar otra vez no 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 ah la puta madre a ver a ver ahi donde esta si llego solo necesito puta madre we jajajajaja jajajajaja puta madre que tranquilo 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 vamos a continuar por acá vamos a darle que se vaya por ahí ese b perfecto correcto oh fuck perro del mal sufre esto fue difícil eh vamos rapidisimo que no nos de saltando por acá ok vamos a mover esto nada más para ir avanzando 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 ando ok perfecto ok perfecto 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 correcto 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 muy bien muy fácil esta zona aquí creo que hay que venir resbalandose uy uuuh 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 perfecto correcto ok vente vente we que vas a hacer jajajajaja tengo una idea a huevo perro no 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 bueno ahí esta lo conseguimos que era lo importante ok vamos por acá bien 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 correcto correctamente por acá tranquilos todos aquí debería estar chido tener escudo como en castle crusher sería guay sería una ventaja muy buena pero obviamente si son ventajas en este picho juego no hay verdad no vamos a treparnos este nivel creo que es el 6 de 3 no se exactamente así que hay que tener cuidado con los que siguen ok se taparon ahí las dos entradas perfecto ah estos son de los niveles dobles no hay problema ahorita van a disparar para abajo en vez de para arriba eso si los weys que inventaron este nivel se la ultramam armor uy wey humanes ah podía haber hecho este nivel sin morir muchas veces pero ni madre wey tengo que ser yo ok vamonos por acá vamos a agarrar esta basura tranquilos ok no hay nada no hay pedo lo pago ok creo que la cajeteé toda aguanta aguanta ahi esta ah por abajo o por arriba por arriba no si por arriba ah ok ahora hay que desacomodar lo que acomodamos antes porque pues parece que no podemos pasar ajá esto por acá perfecto correcto lo entiendo lo entiendo y lo interpreto a esta música voy sonando viento poco a poco yo lo voy subiendo soy un rapero nada más de mi sangre lo siento wow yeah no es cierto jajaja no canten esa basura como chuchas le hago ok ok pero quiero ah ok entendí un poquito no fuck como se hace esto fuck esto es complicado eh parece que hay que ir quitando varios no solo uno para ir ganando espacio ok ahora si ok lo mismo debería pasar ahorita esta madre me volví a encerrar ok perfecto uff cansancio cansancio pero se consiguió vamonos ok ok ah la chucha de la madre esta madre no puede ser ah la verga bueno perfecto correcto lo entiendo lo interpreto y lo cuento a esta canción me la cae cerdito quédate ahi wey no te muevas no te voy buena synchronization perfecto nos vamos y lo acabamos asi es nivel complete perros este costo menos tiempo que el otro costo 4 minutos y el otro costo 5 pero el otro esta bien culetisimo vamos a buscar a que hacer wey no vamos es como el culetisimo jefa vamos vamos mucha gente dice dice que porque no subo Castle Clash yo le digo tranquilo gente va a subir Castle Clash pero tranquilo hasta estamos jugando Bad Block pero no debemos hablar de otro juego que no sea Bad Block y nos vamos a meternos por aqui ok perfecto nos metimos a hay gema oculta no no hay ok todavía no podemos usar ese pasadizo por lo visto ok vamos por aca aqui ya asado asi ya asado por aca voy amenando ok no he encontrado nada ok al fin encontre un pinche poste de luz por lo que entiendo hay que hacer que este wey se mate solo hay que aprender las secuencias de las bolas oh fuck it perfecto correcto lo entiendo muere 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 perfecto para para que para que nos vayamos de aca perfecto super salto mortal invertido ah por abajo se podra ir no parece que se pueda ir realmente pero tampoco parece que haya nada oculto esto sigue bloqueado como hace rato asi que vamos a intentar ir por arriba a ver ok perfecto esto de aca no lo habia visto salta wey salta wey ah solo hay esto salta 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 eh pensé que habia algo mas no pura basura ok vamonos ok perfecto esto de aca pero huy ok genial parece que tengo que primero desactivar este y luego ah fuck no mames espérate oye este es un pedo a la puta madre y una vez más ahí está perfecto ya lo sacamos no sé para qué sirva sacarlo pero la roca está ahí fuera bueno que ahora tengo que buscar cómo desactivar los verdes ok por acá hay un camino perfecto vamos a intentarlo a seguir vamos wey ok perfecto cruzamos si ahí parece que me dio la cara parece un lechazo me dio otra vez muerto perro ahí está los verdes ya se desactivaron por lo menos oh fuck it man perfecto correcto a ver wey ábrete cayó la piedra donde cayó la otra piedra oh miren propulsores yo supongo que van a va acá esto servirá para algo esto ok supongo que era para ir para acá no wey esto es para venir no 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 ven en el mismo pinche de lugar donde empecé por lo menos ya liberé al cerdito que es lo importante a ver vente vente perro cruzale venga con todo no sé bien para qué te quiero todavía pero para algo es de servir perro luego tengo que llegar ahí pero todavía hay que desactivar los verdes quizá no haya que activar esto quizá no todavía no sé que activarlo o podría ser complicado complicado este nivel tengo que pensar a ver si entiendo bien esto va aquí me están dando la mochila por lo por zora por lo por zora para algo pero para qué para qué me la están dando a ver vamos a volver por acá otra vez quizá se nos haya olvidado algo miren ahí arriba se hurga una femoculta no fuck igual no parece que haya nada por aquí pita madre como se hace este pinche puzzle de mierda hay que tirar eso ahí eso es obvio pero para eso hay que desactivar las verdes una vez más quizá si desactivo las verdes a ver es una pena que esto no tenga mayor rango de visión a ver vamos por acá ok no tenía que desactivar ni madre solo estoy pendijeando perfecto a la mierda hoy vienen cuatro gatunos cuatro gatunos salvajes ok perfecto ya se desactivó aquí abajo y tengo que traer a mi mamá muere ahora sí aduquem 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 verda no mames piches aduquem no puedo matarlos a todos ayúdame cerdito buena cerdito mételes un cabezazo oh miren cerdito si mete ataques locos a ver quédate acá cerdito no te muevas es así perfecto mi cerdis mi porqui cómo estás mi porqui genial ganamos difícil este nivel pues sí seis minutos más o menos pero ahí lo terminamos perfecto yo creo que vamos dos niveles más que cabemos nos vamos otra bien estudiamos niveles fáciles como se pueden dar cuenta ahorita tengo que pensar y pensar y yo no sé muy bueno pensando ya casi terminamos ya casi terminamos ya vamos a terminar este nivel perfecto perfecto si podemos hacer el nivel último y lo dejamos por acá para empezar con todo nivel 8 nivel 8 puf otro desastre de nivel hay que pensar más que cuando dijiste me voy a suscribir este super canal y yo te dije sí suscríbete ya lo sabes sí 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 claro cállate cállate ok vamos a irnos por acá ah fuck it man ok tranquilos todos vámonos por arriba primero a ver vamos a desactivar esto eso mata a su compañero me parece estupefantástico despacito no te vayas a morir lo bueno es que ya vimos que hay como un uno de los rebotadores al final así que hay que ser minuciosos y cal y calculoso ok ok perfecto perfecto gracias hubiera sido de más ayuda si me lo decías cuando ok ahí se fueron cayendo las piedras uy vuela ok entiendo para que son las alas gracias por hacerme un poquito más fácil este pinche tormento tormento oh fuck it no puede ser cuantos ángeles caídos se van a ver ok vamos a esperar se cierra cruzamos ok muchas gracias con permisito viejo monchito ok nos largamos otra vez yo creo que ya se habrán desactivado más de uno tan 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 miau 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 si ok no hay a donde ir que tristeza ok vamos a ir por aquí hay que ser bueno en esto eh oh fuck no la agarré no me dio a quedarse mi gemita perro y perfecto corre toda la mierda de estos que tienen bola de en la cabezota perfecto ahí vamos a desactivar estos que quedan activados ay la verga pero y como subo creo que no hay que subir verdad no no hay que subir uff perfecto oh ya está nivel completado perro menos de dos minutos que te parece ah no es cierto son dos ok ya entendí vamos a hacer esto perfecto correcto entiendo vamos a mover de acá de aquí que se rápido uuuh 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 perfecto somos unas meneras pistolas youtube tu 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 ok vamonos por acá uuuh uuuh men ok vamonos por ok creo que aquí me exagero un poco en el ir por vamos caminando ve más fácil vamos a ver ahí está viste que pasa cuando eres una persona muchísimo más amable con tus progenitores uuuh la puta madre si me mata we uuuh la verga aah aah fuck esta parte si está chida eh fuck a ver tengo una idea uuuh fuck no fue una gran idea a ver perfecto aah hay que ser rápido eh uuuh ok perfecto uuuh perfecto correcto aah puta madre miau 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 oh fuck ya lo había esquivado miau miau si ok tranquilos todos fuck ok correcto oh no puede ser no puedo pasar esta segunda zona ok tranquilo no que pedo no no habrá manera de matar esos que están ahí adentro porque la neta esto si está bien toca pelotas wey fuck a ver ahí viene viene cruzo perfecto eso me gustaría saber que carajo está pasando ok hay explosiones sincronizadas por lo visto cuando ocurra una explosión sincronizada es mi momento de cruzar era mi momento ok explosiones sincronizadas explosiones sincronizadas rápido oh perfecto oh fuck si que me tomo tiempo esa parte ok no entiendo bien ah quieren que yo ponga el cerdito acá y que yo me vaya acá no si perfecto oh cerdito no te muevas wey oh fuck ahí está la llave ya mucha mamada vamos por cerdito necesito que alguien esté aquí hola aquí tú estás muy bien aquí a ver quédate aquí aquí no 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 señor cerdito no seas un pinche a la puta madre a ver a la puta madre a la ahí estás bien ahí estás bien quédate ahí cerdito si no 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 se muevan no 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 porque es tan complicado esto cerdito ven aquí ven aquí cerdito quédate aquí pero písalo wey ven aquí cerdito quédate aquí muy bien oh que la puta madre puta madre wey cerdito tantas ganas si lo matemos lo matamos cerdito mira lo buggeó es una verga el cerdito lo buggeó oh fuck oh fuck it cerdito quédate de ahí wey la puta madre con cerdito ahí está wey una más ahí está estuvo cerdito feliz gracias gracias a dios que termina esta locura 19 segundos cerdito casi no lo conseguimos bueno gente lo vamos a dejar por aquí porque no mames estuvo cabrosísimo nos vemos en el que sigue papá